¡Suscríbete! Me vi contra las cuerdas y me viniste a buscar Se ve que mis demonios son más débiles que vos Debe de ser que se ve muy de lejos lo que sos Y los estratos de mi cuerpo pudiste recuperar Divido mi conciencia en parte Sabiendo que me voy a incinerar el día que no existe el arte No quise darte todo pero no podía no hacerlo La culpa es de tu forma de mirarme Me dijeron debe ser ansiedad y me la creí Me dijeron hay un Dios controlando Todo es así, yo en estado febril Infertil de meta sumergido en mi faceta inquieta del hombre infantil Cuando no quede un árbol, cuando no quede un gramo de vida en el mundo Vas a valorar mejor cada segundo Cuando se hunda tu barco, cuando te des cuenta que la plata no se come Ya vas a estar moribundo Inquietudes que tuve antes de nacer Y pude aclarar con el tiempo inmune a todo parecer El viento fue encargado de correr de mi camino Los obstáculos más finos que no me dejaron ver Perecer es un problema, mis esquemas se ven rotos Cuando choco con esa melena y floto Te noto serena De nada me va a servir estar en la vereda de los locos Es raro que algo vea claro pero pasa Y en ese momento yo me siento como en casa Soy un vago pero tengo mis virtudes Crear con el rap todo aquello que nunca tuve Busqueme donde se alojan las energías de un hombre que se esconde en una hoja Está mojando sus esperanzas de por si flojas Me enoja bastante la realidad Mientras busco el equilibrio otros buscan salvar su vida Va Vida perdida por la mujer y la bebida Vida perdida por la mujer y la bebida He perdido el humo pero soy feliz con soledad Si quieres a tus hijos ponles esto Gracias por ver el video Gracias.